Mi querida familia, Dios ha prometido siempre estar a nuestro lado, aún en los momentos de prueba, de dolor, de tristeza y angustia. No teman, a pesar de las dificultades, sigamos adelante con fe y confianza. Que nada de esto les haga perder la confianza en el que todo lo puede. Jesucristo. Ánimo, no desmayen, porque el que persevera alcanza. Ábrele el corazón, confía en su amor, porque cuando parece que se han cerrado todos los caminos, Jesús te brinda una salida mejor y más oportuna. Sigue adelante, sin mirar atrás, sin detenerte ante los obstáculos. Recuerda que tenemos a un Dios poderoso, capaz de crear cosas nuevas y de hacer todo aquello que creías imposible. Jesucristo prometió a los apóstoles que les enviaría el Espíritu Santo, el cual les ayudaría a recordar y a entender todo lo que Él les había dicho. La acción del Espíritu Santo en los apóstoles los hizo fuertes, audaces y santos para anunciar el Evangelio con fidelidad a todo el mundo. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús promete enviar al Espíritu Santo. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Hermanos, unidos en este momento de oración, pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos permita vivir ese Pentecostés en nuestras vidas, que venga sobre nosotros la fuerza de su Santo Espíritu para que nos llene de sus dones, virtudes y carismas y así tener las herramientas para salir adelante en medio de las adversidades. Repitamos con fe esta hermosa oración. Espíritu Santo, Dios de amor, concédeme una inteligencia que te conozca, una angustia que te busque, una sabiduría que te encuentre, una vida que te agrade, una perseverancia que al fin te posea. Amén. Oración para pedir el auxilio del Espíritu Santo Aquí estamos ante tu presencia, oh Santo Espíritu de Dios. Impuros, manchados, pecadores, sí, pero confiados en el perdón y la misericordia de Dios. Ven y quédate con nosotros, oh Santo Espíritu. Penetra profundamente en nuestros corazones para que nada ni nadie pueda apartarnos de tu gracia. Ven, oh Espíritu Santo, toma mi cuerpo para templo tuyo. Ven y quédate conmigo. Te consagro mi cuerpo, mi alma, mis sentidos, mis emociones y mis sentimientos para que sean guiados por tu luz y tu amor. Oh Espíritu Santo de amor, dame la rica medida de tu gracia eficaz. Ven y renueva en mí la llama de tu amor. Concédeme tus siete dones, tus frutos y bienaventuranzas. Oremos, pidiendo a Jesús el poder de su Santo Espíritu sobre nosotros. Yo me he entregado a ti en lo mejor que mi capacidad me lo permite. Y quiero llenarme con tu Espíritu. Yo necesito tu poder en mi vida. Ven, por favor, y lléname. Señor, yo creo que cuando me entregué a ti, nos convertimos en uno. Tú eres el árbol y yo soy la rama del árbol. Todo lo que tú eres está dentro de mí. Mi vida procede de ti. Yo creo que al darte paso y pedírtelo, tú vas a derramar tu fuerza, tu sabiduría, tu sanación para satisfacer mis necesidades actuales. Estoy abierto a recibir tus dones de santificación, sabiduría, inteligencia, prudencia, valentía, conocimiento y temor de Dios. Yo necesito estos dones en mi vida para seguir creciendo y avanzando. Yo permito y pido que tú derrames tus dones de servicio como están expresos en la primera carta de Corintios capítulo 12. Sabiduría, enseñanza, fe, amor, curaciones, milagros, profecía, discernimiento, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Yo necesito estos dones para dar testimonio a un mundo herido. Solo con tu poder, y guiado por tu espíritu, puede mi vida ser fructífera. Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo. Yo lo quiero todo envuelto en el don más grande de todos, el amor. Derríteme, moldéame, lléname, úsame, dame oportunidades para usar tus dones, para revelar tu amor y tu misericordia. Úsame, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, envíanos tu santo espíritu. Yo no voy a poner límites a tus dones por mi propia percepción de lo que yo puedo recibir. Espíritu Santo, engrandece mi capacidad. Trabaja en mí de manera poderosa. Yo quiero que todos los fines que tú tienes para mi vida sean realizados. Y yo te necesito, Espíritu de Dios poderoso, para que traigas esa realización completa a mi vida. Ven, Espíritu Santo. Ven. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, envíanos tu santo espíritu. Cuando pasas a través de mí para servir a otros, yo sé que tú estás pasando también a través de mí para sanar mi vida. Gracias por inundar los lugares más profundos de mi vida con tu amor. Gracias por lavar y limpiar cualquier herida y cicatriz del pasado que todavía tiene el poder de dominar mis pensamientos y suprimir mi libertad física y emocional. Gracias por traer luz a las sombras y calor a cualquier cuarto frío y oscuro que haya en mi alma. Espíritu Santo compasivo, gracias por venir a secar las lágrimas que he llorado, los sufrimientos que he pasado, el dolor de una pérdida, los traumas, el temor, los dolores emocionales y los vacíos que había en mi vida. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, envíanos tu santo espíritu. Gracias Espíritu Santo por caminar conmigo, por recordarme que el amor de Jesús ha estado siempre ahí, conmigo, llenando todos los vacíos que tenía en mi corazón. Gracias Espíritu Santo por tu presencia en mí, que fluye libremente. Gracias por ser mi amigo, mi maestro, mi intercesor, mi consolador, el dador de dones extraordinarios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, envíanos tu santo espíritu. Oración final ¿Tienes algo dentro de tu corazón que quieras hoy pedir al Espíritu Santo? ¿Puede ser un deseo espiritual, como también lo que necesitas materialmente? Nada es imposible para el que tiene fe, y el Espíritu Santo llevará todas tus intenciones y deseos al corazón del Padre y del Hijo. Oremos. Espíritu Santo, Eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame sus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Oye, ¿tú que me escuchas? No has llegado por casualidad a este canal. Has llegado, guiado por el Espíritu Santo, a ser parte de esta hermosa familia donde, unidos en oración, intercedemos los unos por los otros para que nuestro Padre Celestial nos fortalezca más cada día y nos guíe con la luz de su Espíritu. Les doy la bienvenida con todo mi amor. Si no te has suscrito, hazlo. Es gratis, fácil y de mucha bendición para nuestras vidas. Seguiremos orando para que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por intercesión de nuestra Madre María, nos sigan llenando de bendiciones. ¡Gracias!